Marcelo Tinelli realizó un posteo curioso en sus redes sociales y se encendieron las especulaciones sobre una entrevista que llevará a cabo. Resulta que el integrante de América TV compartió algunas imágenes en las que se lo observa con una persona de aspecto similar al presidente y las hipótesis estuvieron a la orden del día. Domingo, mano a mano, reza el posteo que el animador compartió en su cuenta oficial de Instagram. En el adelanto, no se ve con claridad la cara del entrevistado, pero más de uno adelantó que se trataría de un imitador de Javier Mille y del regreso de algo similar a Showmatch. Entre los vaticinios del público se nombraron a figuras como Campi, una persona de confianza para Marcelo Tinelli. Después se puso sobre la mesa el nombre de Martín Bossi, otro gran amigo del cabezón, y hasta se llegó a especular con la imitación de Pátima Flores. Nuevos proyectos se estima que por la falta de presupuesto, Tinelli no hará el bailando, en el 2024, pero volvería a cubrir eventos deportivos como lo realizó en los inicios de su carrera en la pantalla chica. Marcelo Tinelli se va a la Copa América, muchas marcas lo acompañan, informó Pia Show, vuelve a la televisión, pero no vuelve con un programa. Regresa con micros que no van a llegar a los 15 minutos contándote desde los Estados Unidos cómo va todo, agregó sobre el rol del afamado presentador en la competencia de alto rendimiento deportivo. Vuelve a su primer amor, de volver a ser periodista deportivo, aseveró la periodista especializada en la farándula local. Vuelve a su viejo amor, va a viajar con su primo el Tirri. Como no me tocó ser primo de Marse, dijo para finalizar con el informe.